Soy la profesora Esperanza Hernández Hernández de la comunidad de San Miguel de San Lorenzo. ¿Quién es el presidente municipal? El señor Apolinar Merino Guzmán. ¿Y por qué están aquí en el juzgado de garantía? Pues estamos aquí porque él me denunció, el señor Erasmo Rodríguez Martínez y el presidente municipal me denunciaron. Pues ahora sí que denunciándome de que estoy usando cargo que no debo. ¿Unsurpación de funciones? Y por eso es que me demandaron aquí y a eso vengo la cita jurídica que tengo el día de hoy. ¿Ahorita tienen una cita de compañera? El día 2 de diciembre juntamente con mi compañero de la organización Jodex. ¿Es la primera? ¿La primera cita que tiene? Sí, es la primera cita que tenemos. ¿Usted toma el cargo de agente municipal de su comunidad a través de usos y costumbres? A través de los usos y costumbres. ¿Pero a través de una asamblea? A través de una asamblea comunitaria. ¿Cómo designa la autoridad municipal a la gente? ¿Al que ya no se descubrió? ¿De qué manera lo designan ellos? A ellos, ahora sí que ellos no tienen gente, ellos están nada más. Y como ahora sí que ellos no están de acuerdo conmigo, pues ahora sí que por ser mujer. Y otro, pues él quiere un hombre que esté allí como agente municipal. Y por eso es que lo señaló, aunque sin gente. ¿No hizo reunión? No hizo reunión. ¿Sólo lo impuso? Sólo lo impuso él. ¿Durante qué fecha fue que él nombró a su agente municipal? Allí acostumbramos en octubre. Yo fui nombrada el 26 de octubre de 2014 en una asamblea comunitaria de otra comunidad. Y ellos también, según que hicieron asamblea, pero no supo ellos si hicieron asamblea. ¿Tienen el respaldo de CODEP? Tengo el respaldo de la organización CODEP. ¿Hoy realizaron una marcha? Hoy realizamos una marcha porque la gente está, pues ahora sí, cansada, harta de todo lo que hemos vivido. Porque pues varias ocasiones he recibido amenazas de muerte. Hace tres meses, el hijo del señor Erasmo Rodríguez, el que se llama Oliverio Rodríguez Alonso, pues ahora sí me apuntó con la escopeta. Pues ellos ahora sí que eso no dicen nada al referente a eso. Pero bueno, he recibido muchas amenazas de muerte ahí en la población de San Miguel Tepercingo. Yo hago responsable al presidente municipal de San Miguel Tepercingo, que diga del municipio de San Lorenzo y de San Miguel Tepercingo, si algo me llegara a pasar con mi gente y mis compañeros de la organización, a ellos los hago responsables inmediatamente, porque son los que nos han atacado. ¿Y qué partido es el presidente? El presidente municipal es el partido de Nueva Alianza, de ahí del municipio de San Lorenzo.